buenas hoy nos vamos de kickstarter y vamos a ver tan garden tan garden es un juego de 14 jugadores tiene modo solitario pero el juego es competitivo partidas de unos 45 minutitos de duración y no tengo ni idea de la edad porque no lo dice pero vamos teniendo en cuenta lo zen y bonito que es yo creo que será una edad baja es un juego que la peta muchísimo desde que empezó desde el día uno ha conseguido mucha financiación muchos patrocinadores ni que decir tiene que ellos tienen desde el día uno vamos ya tenía claro que va a meterme desde mucho antes ni siquiera de saber de qué iba es un juego en el que somos ingenieros y competimos contra el resto de jugadores para crear entre todos un jardín iremos poniendo losetas de vegetación iremos poniendo decoración iremos poniendo personajes encarando esos personajes a un lado o a otro mirando para ver poniéndolos donde más les guste mirar y en los sitios que más les guste estar para al final de la partida conseguir el mayor número de monedas posibles y así ganar y nada más vamos a ver de qué va este tan garden antes de empezar simplemente tener en cuenta que esto no es un vídeo de cómo se juega vale es un juego es un vídeo de de qué va este juego puede ser que algunas reglas de las que diga no esté muy bien del todo tener en cuenta que no lo he jugado que lo único que he hecho leerme una vez del reglamento pero simplemente esto es para que os hagáis una idea y aquí tenemos la página de la campaña como podéis ver ya lleva 536 mil 537 mil euros financiados 6 mil 845 personas que han participado y 15 días pero ojo eso es cuando lo estoy grabando que no cuando estáis viendo el vídeo vale esto es el vídeo del juego aquí tenemos un poquito pues de lo que va el plege importante son esta ya no está disponible que era leer lee vale tenéis el el juego normal que son 45 euros y luego tenéis el deluxe que son 65 euros esto no incluye los gastos de envío que los gastos de envío son a europa a europa a europa 12 euros vale así que hacer cuentas vamos a ver lo que trae dentro de la caja que tiene pues bueno pues trae el juego básico que el juego básico es el reglamento el tablero una loseta central las losetas queremos construyendo unas losetas y unas cartas de decoración cartas de personaje que como se dice como panoramas no como vistas tanto grandes como pequeñas y luego ya tenemos objetos de decoración tenemos puentes pabellones tenemos árboles luego tenemos cubos para poner en nuestros tableros que son estos los tableros de jugador de que iremos poniendo nuestros cubitos al principio aquí y luego pues iremos avanzando moneditas que es con lo que ganamos el juego y tenemos pues cuatro para cada jugador de farolillos de un solo uso y luego pues pequeña pequeñita decoración y miniaturas un montón de miniaturas 12 que vienen en el juego básico y luego pues el toque de jugar del primer jugador jugador una moneda de colección coleccionable de metal que ponen una en todos sus juegos y bueno y luego se han desbloqueado que vienen gratis en la caja básica pues nuevas losetas otra nueva loseta central un montón más de personajes súper chulos la verdad y nuevas decoraciones junto con nuevos panoramas una nueva fichita d d perdón de ahí de farolillo y un plan inserto de plástico súper chulo y luego en la caja deluxe viene todo lo incluido en la caja base es decir todo lo que habéis visto hasta ahora más la expansión de ghost stories que se dicen que es exclusiva para los mecenas de kickstarter y que está basada en en historias de fantasmas chinas y que trae dos las figuras estas de gato que mola no creo que son dos van un montón este personaje en las cartas está otro personaje una esto que no sé muy bien que es pero está muy chulo más personajes con panoramas los tokens en madera y luego pues trae otra bolsita una bolsita de tela más decoración más panoramas otro farolillo y ya está y bueno eso es lo que trae vamos a ver de qué va este es el reglamento me lo he descargado esta es la portada esto nos dice que al juego más o menos ya lo he explicado un poquillo los componentes que trae esto sería la preparación pues nada ponemos el tablero en el centro le damos a cada jugador su tablerillo sus cosas un personaje a cada uno ponemos la decoración y ponemos a los cuatro en las cuatro esquinas del tablero ponemos cuatro montones con losetas de decoración y en medio a la loseta central y además cubrimos con estos tokens de de panoramas con estos toques ponemos los cubrimos cubrimos ciertas losetas vale orden de juego como sería hay una acción principal que es obligatoria vales de los jugadores pues se van turnando hay una acción principal que es obligatoria que puede ser construir en el jardín o o comprar una mejor decoración y luego tiene una acción opcional que la puedes hacer antes o después de tu acción principal que es influenciar a un personaje y luego además durante tu turno cuando quieras puedes usar la habilidad puedes activar una de tus de tus de tus cuatro farolillos que te da un beneficio único y que una vez actives ese farolillo ya no podrás volver a activarlo durante la partida para construir el jardín pues simplemente si eliges construir el jardín pues coges una de las cuatro losetas que se encuentran aquí y la tienes que poner adyacente a una loseta ya de jardín tenemos tres tipos de de terrenos aquí no sé si se ven tenemos agua tenemos verdor que son como es como esto y tenemos rocas como esta y luego además podemos tener caminos vale pues lógicamente tenemos que juntar caminos con caminos verdor con verdor agua con agua pero aunque si hay vallas sí que podremos no juntar es decir podemos diferenciar dos ambientes y la loseta que estamos poniendo tiene vaya o si lo que sólo era que vamos a poner tiene vaya tendremos una serie de bonificaciones que nos irán dando simplemente por poner la loseta por ejemplo si ponemos un verdor sobre un verdor avanzaremos en uno a ver dónde está el tablero individual de jugador perdón por el mareo dónde está a ver bueno os lo enseño aquí en la web que aquí sí estaba y además estaba muy bien puesto perdón cerrar los ojos yo os aviso aquí vale aquí está en nuestra posición inicial pues si ponemos un verdor avanzaremos uno si ponemos un agua adyacente a un agua y a una piedra pues avanzamos lo que es la piedra luego además si ponemos caminos tendremos recompensas de monedas y también tendremos recompensas si vamos cerrando como tipo tipo carcasón no si cierras un lago pues pues tienes una recompensa por ejemplo avanzar dos veces en lugar de una luego además si la loseta que hemos colocado la colocamos sobre un circulito de estos y podremos colocar una una loseta de panorama vale las pequeñas las pondremos en el lado interior del tablero y las las grandes las ponemos en lado exterior vale en estos a ver veis aquí que se ve como termina el tablero pues aquí están los huecos para las grandes ya que luego los huecos para las pequeñas que son más bajitas luego tenemos una serie de losetas especiales pues que cuando las ponemos pues nos da moneditas y luego tenemos pues una serie de losetas especiales que cuando las colocamos pues nos dan moneditas cuando cogemos una loseta de jardín de una de las esquinas el resto están boca abajo y no se les pone boca arriba hasta que pasa una de dos cosas o bien que ya hay dos boca abajo que entonces ya se ponen hay hay al al menos dos boca abajo momento en el que se ponía todas boca arriba o en cuando se construye o en cuando se realiza una acción de decoración que luego vemos y haciendo decoración construir una decoración pues simplemente robaremos dos cartas cuando hacemos una acción de comprar una decoración robamos dos cartas del mazo y además robamos una carta más por cada loseta de en las esquinas que esté boca abajo las miraremos nos quedaremos solamente con una y cogeremos inmediatamente la decoración de la reserva general de la carta por ejemplo aquí nos dice que cogeríamos una loseta de pescado y tenemos que colocar inmediatamente la decoración que hemos cogido sobre el jardín en la en el sobre el terreno que nos diga la carta puede ser de agua de verdor en un puente o en una roca luego tenemos un bonus de una sola vez en cuanto cogemos la carta pues puede ser avanzar en uno de los tres tracks que el que diga o en uno cualquiera o quitar un toque de panorama y colocar el panorama en el sitio indicado y esta carta de decoración la dejaremos delante de nuestra zona de juego porque porque al final de la partida por los iconos que vayamos teniendo de decoración y según las cartas de decoración que hayamos comprado ganaremos monedas aquí pues tenemos ejemplo por ejemplo esta carta sería esta vale que te dice que al final de la partida ganan no ganarás ninguna moneda si tienes solamente iconos de pescado pero no tienes iconos de pájaro pero si tienes iconos de pájaro y pescado ganará seis monedas por cada pareja que tengas vale eso tendremos que ir teniéndolo en cuenta con para para ver a qué vamos a ir durante la partida y qué es lo que vamos a colocar que lo que vamos a poner luego además de nuestra opción normal obligatoria que es bien construir una loseta o comprar una decoración podemos influenciar a un personaje cuando nuestros tres discos llegan a una zona dice marcada supongo que será simplemente que lleguen a la misma columna puedes coger una carta de decoración perdón de personaje hay en la reserva general y dos cartas de personaje boca arriba y el resto del mazo está boca abajo pues bien puedes elegir coger una de las cartas que están boca arriba junto con su figura correspondiente o jugártela y coger una de la que esté boca abajo en tu área de juego siempre vas a tener una carta de personaje pero no pues pero solamente puedes tener una no puedes tener más entonces en el momento en el que tienes dos tienes que decidir cuál te quedas y cuál pones en el jardín además tienes que ponerlas en unos círculos característicos o en un pabellón si no tienes hueco no puedes hacer la acción y además tienes ya que encararlo hacia uno de los cuatro lados del tablero porque dependiendo de a dónde esté mirando ese personaje y donde esté situado en qué zona te dará más o menos monedas al final de la partida y además todos los personajes que están aquí abajo pues tienen una habilidad que la habilidad se activará siempre y cuando tengas en la miniatura encima de la carta es decir en tu zona de juego que no está que no esté puesto en el jardín y luego una preferencia de vista por ejemplo este te dice gana tres monedas por cada construcción en el en la loseta de panorama que hayan en línea de visión con el arquitecto o por ejemplo gana dos monedas por cada icono de animal en las losetas de panor en las losetas de panorama que hayan en la línea de visión de este y las habilidades por ejemplo gana dos monedas cada vez que el jugador ponga un pescado o una decoración de pescado o de pájaro vale pues cada uno va teniendo su esta especial y luego además de poder influenciar o no un personaje puedes usar una especial una habilidad especial que son los farolillos que solamente tienes cuatro que son distintos y que solamente puedes hacer una vez simplemente sería girarlo y hacer su efecto por ejemplo poner en lugar de en lugar de construir una loseta construir dos en lugar de comprar una decoración puede comprar dos otra es que puede volver que puede cambiar la vista de una miniatura y con esta pues que cuando estás influenciando un carácter puedes coger el más y coger el carácter que tú quieras o cuando estás poniendo un panorama un ambiente puedes buscar en la pila de ambientes que hay coger el que tú quieras el final del juego se desencadena cuando hay tres o menos toque entre estos circulares de panoramas en el tablero o cuando una de las cuatro pilas de losetas de jardín se ha terminado el juego continúa hasta que juega el último jugador y entonces se puntúa la partida y te lleva seis monedas por cada track en el que de los tres de tu tablero personal en que hayas llegado hasta el final y luego puntúas por las cartas de decoración como hemos visto y por las cartas de personajes como hemos visto y ya está esto está en garden y bueno ya habéis visto un poquillo de que va este juego no ya habéis visto con un juego muy sencillito totalmente precioso y aunque en el vídeo ponga que le quedan 15 días eso es cuando lo estoy grabando pero como no tengo ni idea ni idea de cuando voy a subir este vídeo pues en la descripción os dejo el enlace para que podáis meteros y para que podáis ver los días que le quedan y bueno si os habéis metido ver a ver si os interesa seguir dentro si no estabais o no lo conocíais y estaba dudoso pues espero que el vídeo os haya servido para ver si os interesa si es vuestro juego o no es vuestro juego y nada más muchas gracias por el vídeo y un saludo adiós un saludo adiós un saludo adiós